Un balance, un balance, el balance, el balance, el balance Hacemos un balance Gente, que mSN Orientaciones Hacemos un balance Hacemos mucho Hacemos mucho La crisisになりました La crisis ¡Unращoo! ¡Hacemos que identificar! taken out, patricot! dood! patricot! y no ideas! ay dood! viva! viva! o que cabra esto? eee! saludat! ¡Hola! ¡Sáquenme un niño! ¡Yo quiero! ¡Hilosofía de Plato! ¡Viste así! ¡Gratón! ¡Reunión de esta lastimidad! ¡Uy, coño! ¡Ay, qué maravilla! ¡Aplausos!